Permíteme presentarte Amazon Music Unlimited, un servicio de streaming y descarga de música sin anuncios con más de 50 millones de canciones para escuchar en cualquier lugar. Pruébalo durante 30 días totalmente gratis con el enlace que aparece en pantalla o en la descripción del vídeo. Bienvenidos a Titulares ON, el informativo donde repasamos semanalmente las noticias más importantes de nuestra web, ocionews.com Se acerca la Navidad y las ciudades se decoran e iluminan, pistas de hielo, conciertos, desfiles y mucho más. Descubre todos los eventos de estas fiestas en nuestra web ocionews.com La obra de teatro Tinder Sorpresa da un repaso a todas esas aplicaciones para ligar que existen actualmente. Una obra divertida y muy entretenida que podrás disfrutar hasta el 28 de enero en el Club Capitol de Barcelona. Llega al Teatro Alequín de Madrid Menopause, el musical de Broadway, que es una auténtica celebración de la mujer. Disfruta de esta comedia musical todos los viernes hasta el 26 de enero. La sexta edición del Festival Alternativo de Referencia, en el Levante, Festo Cardor, se celebra el 11, 12 y 13 de octubre de 2018 en Vetera Valencia. La banda Harlem Gospel Shoal actuará en Barcelona el próximo 19 de diciembre. El concierto tendrá lugar en la Sala Barts. Ebro Club Sixties Weekend 2018 tendrá lugar en Miranda del Ebro el 23 y 24 de marzo. El cantante Jorge Marazú actuará en Madrid en la Sala Libertad 8 el próximo 19 de diciembre. La superestrella colombiana Juanes, ganador de varios premios Grammy y 21 Grammy Latinos, actuará el 17 de diciembre en Madrid en el Within Center, presentando su nuevo álbum Mis planes son a Marte. Daina Chaviano presenta el abrevadero de los dinosaurios, un clásico de la literatura fantástica. Disfruta en PortAventura World de una fantástica Navidad en familia. Hasta el 7 de enero, el resort se transforma en el escenario perfecto para las vacaciones navideñas, con una decoración tradicional, menús especiales y espectáculos creados para disfrutar de esta época del año. Además, este es el primer año donde puedes disfrutar una verdadera Navidad Ferrari en Ferrari Land. La cuenta atrás para la próxima parada del circuito Ponle Freno ya ha comenzado y será en las Palmas de Gran Canaria. Vipi, la aplicación que está revolucionando la forma de alquilar un coche, ofrece sus servicios de movilidad en el Paraíso Balear. Mallorquines y turistas pueden solicitar la entrega y recogida del vehículo a golpe de clic en cualquier punto de la ciudad a través de la aplicación Vipi. Nos despedimos, no sin antes recordaros que todas estas noticias y muchas más las encontrarás en ocionews.com. Agradecemos que nos dejes tu like, compartas este vídeo por tus redes sociales y te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Y si ya estás suscrito, no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Volveremos con otro titulares ON dentro de una semana. Mientras, sé feliz y disfruta de nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal!